Música Confenalco Antioquia tiene presencia en las nueve subregiones del departamento para ofrecer oportunidades de desarrollo a las comunidades y calidad de vida a los afiliados. Nuestro objetivo es acompañar a las empresas y a sus trabajadores de ser necesario en su lugar de trabajo, asesorarlos y diseñarles planes de bienestar a la medida. Con un amplio portafolio de servicios de valor diferenciados e integrales proporcionados con calidez, cercanía y sencillez. Música Desde enero de 2013, acompañamos al consorcio colombo-brasilero que construye Hidroituango, el proyecto hidroeléctrico más grande en la historia de Colombia. Música Respondemos a las necesidades educativas de los trabajadores con horarios flexibles que no afectan la jornada laboral. Ofrecemos programas de alfabetización primaria y bachillerato para jóvenes y adultos en extraedad y cursos cortos de educación para el trabajo y el desarrollo humano que proyectan al estudiante en su comunidad en conexión con procesos de formación para el trabajo, la producción y la participación que son motor de cambio social. Para mí el beneficio ha sido gratificante grandemente porque la educación se ha aprendido bastante, el apoyo es innumerable gracias al servicio de biblioteca, gracias al servicio de los maestros que nos enseñan, son muy pacientes, muy llevaderos con el momento de la enseñanza. Colaboran mucho para que uno pueda adaptarse al horario, pueda adaptarse al aprendizaje. Música Para un adecuado disfrute del tiempo libre, fomentar la salud mental y mejorar estilos de vida saludable de los empleados, programamos diferentes actividades deportivas y de acondicionamiento físico. También realizamos eventos culturales con activaciones, promoción y animación a la lectura, festivales de poesía y cuentos, veladas de lectura en voz alta y exposiciones itinerantes. Confernalco, para nosotros, que en Brasil no hay este tipo de trabajo, principalmente para mí, fue una sorpresa muy positiva, porque confernalco hace un trabajo social, de bienestar laboral para todos nuestros colaboradores, cosas que acá en la obra es muy difíciles, una zona muy dura, trabajos muy desgastantes, trabajamos 12 horas al día, un turno de 14 días trabajando, 7 días descansando en la casa. Entonces, confernalco nos da esa posibilidad de estar trabajando en una zona tan difícil, trabajos tan duros, de dar satisfacción y un clima laboral muy positivo, a pesar de todas las dificultades que tenemos. Entonces, confernalco tenemos un programa muy grande, muy completo y muy efectivo, de satisfacción para todos nuestros colaboradores. Nuestro equipo de colaboradores trabaja de la mano del área de gestión humana y permanece en las instalaciones de la empresa para acercar a los trabajadores, los programas y los servicios de la caja como crédito, subsidio de vivienda y la afiliación del grupo familiar para recibir el beneficio de la cuota monetaria. La primera vez que yo me siento subsidiado, recibo un subsidio por mis hijas, por mi hija, primera vez que yo me siento tan cobijado, apoyado para que estudie, para que me recree. Confernalco puede ajustar o implementar su modelo de servicio de acuerdo con las necesidades de las empresas y llevar servicios integrales de seguridad social a regiones apartadas o en la ciudad. Estamos en capacidad de diseñar y ejecutar propuestas de bienestar laboral de gran impacto, ser los aliados de las organizaciones, especialmente en el trabajo que adelantan para beneficio y mejoramiento de la calidad de vida de sus trabajadores y las familias. Para mí, Confernalco es compañía, es familia. Para mí, Confernalco fue un encantamiento en que nos brinda, no apenas nosotros como extranjeros, como también para todos los colombianos, un clima laboral excelente. Es así como Confernalco se convierte en el gran aliado de los afiliados y sus familias a través de los servicios y programas prestados, con calidez, cercanía y sencillez. En todos los momentos de la vida, hoy y mañana contigo, Confernalco. Vigilado Supersubsidio.